Más de 13 mil estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, eligen a sus representantes ante la Asamblea Universitaria, ante el Consejo Universitario y ante el Consejo de Facultades. Los miembros de mesas están conformados, el presidente es un docente y los otros dos miembros son los estudiantes. En cuanto a las mesas de sufragio, están instaladas 47 mesas, ya están debidamente instaladas, y hay otras nueve mesas de votación en Cañete, porque tiene una filial en Cañete de ocho y media a nueve, y exactamente igual se está llevando a cabo la votación en estos dos centros de votación de la Universidad del Callao. Esperemos que al término de la jornada tengamos los resultados gracias a la implementación del voto electrónico en esta casa de estudios. No hubo ningún problema, fue eficiente y fue rápido. Sí, acá en la Universidad también es la primera vez que lo utilizan en el voto electrónico. Y sí, la verdad es que es muy eficiente y rápido a la hora de votar. Me parece que fue una iniciativa muy buena de parte de la Universidad, y también al momento de las colas ha avanzado muy rápido. Es mejor que el voto que se hacía así para marcar, es mucho mejor el voto electrónico. Sí, más sencillo y mejor creo que es, para que los conteúdos se hacen un poco más rápido. Fácil y rápido, no es como otras elecciones que tienes que, con papelito y con todo, y no, se demora demasiado. Sí, me pareció clara, sencilla y la máquina te decía qué hacer, ¿no? Decía el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y ya, y nada más. Es un poco más sencillo, ¿no?, que hacer el otro voto por las cédulas. Sí, es un poco más práctico, ¿no?, y ayuda, da más facilidad a los votantes también en el momento de emplear todo eso. Bueno, como te digo, es un poco más sencillo, ¿no?, porque solo necesitas pasar y apuntar el DNI si está y no. Y nada más fijarte la identidad y, bueno, se pasa a votar.